De tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó, rezo en tu caula Porque yo corté mis alas y el artista que me dabas Fue tan bobo y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano mi ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albis, venme cansé Vení a volar a otro cielo Y dejan fiesta tu caula Tal vez un fruto el río caiga Pero dale Déjame encender la luz, no quiero nada Si estuviera sido ayer lo tomaría La primera vez si ofreces Para que yo aquí me quedé Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Y dejan fiesta tu caula Y dejan fiesta tu caula Fija su corazón Que le ha sucedido, y por eso dale de bebé. Pero que qué es lo que vamos a hacer. Oye papucho, dígame lo que te conté. Dominicano, y viste. No dañe su corazón, y si lo llegas a tener. Debes comer, dale de bebé.